¿Por qué me obligaste a hacer esto? Estás luchando para ver morir a todos los que te rodean. ¡Piensa, Mark! Sobrevivirás a los seres frágiles e insignificantes de este planeta. Vivirás para ver cómo este mundo se convierte en polvo y... ¡Desaparecer! ¡Todos! ¡Y todo lo que conoces desaparecerá! ¿Qué te va a quedar después de 500 años? A ti, papá, aún te tendré a ti. Papá...